Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, hoy tenemos un video más de Digimon Realize Bueno, este creo que va a ser un video muy muy rápido y estará algunos minutos antes de que empiece esta gran celebración de Halloween Bueno, buena celebración de Halloween, la verdad trae muchas cosas bastante interesantes También, entre otras cosas, hay nuevos niveles de Underworld, nuevo acto en el modo de historia, algunos cambios de items en la tienda Cosas, como les digo, muy muy interesantes Vamos a empezar con lo que es el evento de Halloween, me encuentro en el Discord del subreddit de Digimon Realize En la parte de noticias, son filtraciones que publicó Shortos Una vez más, Shortos, publicando y filtrando cosas del juego, como lo estuve haciendo prácticamente todo el tiempo en Digimon Links Bueno, primero, tenemos las Clash Battles del evento de Halloween, en el cual nos vamos a enfrentar a Bakemon o a Fantomón Bakemon va a salir más veces que Fantomón Fantomón, Fantomón de hecho va a dar mejores premios que Bakemon Bueno, ya saben que al hacer estas Clash Battles nos van a dar unas medallas especiales Estas medallas especiales van a... bueno, vamos a tener un intercambio de objetos Aquí tenemos el... pues... bueno, más bien, aquí tenemos el listado de todos los objetos que vamos a poder intercambiar Tenemos 10 Digi Huevos de Pumpkinmon, pero es un Pumpkinmon Brave Entonces, lástima porque no vamos a poder subirle el nivel a nuestro Noble Pumpkinmon Tenemos un Digi Huevo de Halloween que va a costar 1500 monedas Y ojo porque, pues bueno, este Digi Huevo te asegura un Mega Entre los cuales está Ebemon, High Andermon, Prince Mamemon, Boltmon, Minervamon, Metaleteemon y Raymon O sea, entonces prácticamente solo dos Digimon Y a lo mejor no son tan usados, los demás pues... están bien Entonces, hay buena probabilidad de que te toque algo bueno Tenemos una decoración por 300 monedas, otra decoración por 200 Chip para el Pumpkinmon Brave, 600 monedas Otro chip de protección para ese Pumpkinmon, 600 monedas Una skin para el DigiWalk, cuesta 100 monedas Me imagino que estas son dulces, son alimentos 40 monedas y 80 monedas Y tenemos 5 bebidas de estamina Oh, este sí me interesa bastante Cada una de las bebidas cuesta 200 monedas Y se pueden comparar hasta 5 Bueno, tenemos un Login, bueno, tendremos un Login Bonus de Halloween Va a empezar el día de mañana De mañana al 8 de noviembre Son 10 premios en total Un adorno, 100 monedas, una proteína Un refresco de estamina Un DigiBeCode de oscuridad normal Otra proteína, otro DGB de oscuridad ahora Heart Otra... otro refresco 3 DGB de difícil y un DGB super, son los arcoiris Los difíciles son los dorados Y los normales son los pladeados Desafíos de Halloween Más o menos como los que tuvimos O bueno, los que están de Digimon Que ojo porque los desafíos de Digimon Creo que terminan... Creo que en 9 días En 9 días, entonces Aquellos que les falten, háganlos Porque ahí se pueden conseguir dos fragmentos de manera sencilla De Warrymon y de Sakuyamon Y bueno, estos desafíos van a estar del 23 de octubre Hasta el 1 de noviembre Prácticamente son... ¿Cuántos días? El 23 de octubre al 1 de noviembre son... Pues casi una semana Casi una semana Hasta el próximo viernes La primera ronda de desafíos Participar en una Clash Battle Encontrarte a 5 enemigos de Halloween en Clash Battles Ganar una Clash Battle Hacer soporte en una Clash Battle Dar 10 objetos de cuidado Y prepararse para las Clash Battles Evolucionar a un Digimon Incluyendo a los Digimon en Training Y bueno, por hacer esa primera oleada Te dan 5 DGB de planta Y te dan 300 monedas Una lata Un dulce Y 100.000 bits Nada mal Por hacer la segunda oleada Derrotar a 10... Bueno, más bien encontrarte a 10 enemigos en las Clash Battles Participar en 20 Clash Ganar 10 Clash Soportear 10 Clash Hacer el último golpe En 3 Clash Battles Y evolucionar a un Digimon Cuenta también desde en Training Aquí te dan otra vez 3 DGB de planta Y te dan 400 monedas 2 Refrescos Y 3... No sé si estas sean... Si son alimentos especiales Bueno, la tercera parte Son... Participar en 30 Clash Soportear 20 Clash Ganar 10 Clash Ganar 30 Clash Hacer el golpe final en 5 Clash Y entrenar a 3 Digimon Entrenar 3 veces más bien Algún Digimon Y por hacer esto te dan 2 DGB arcoiris 300 bits 2 DGB de planta De oro Y... no... 4 DGB de planta De oro 5 alimentos Y 3 latas Nada mal Nada, nada mal Puede servir bastante todo esto La tienda de objetos También va a cambiar A partir del día de mañana O bueno, van a meter más cosas Vienen 10... Ok, vienen paquetes de 10 DGB De los dorados De cada color Te cuestan... El primero el arcoiris Te cuesta 25 Y ya después los dorados De cada elemento más bien Te cuestan 10 Rubis cada uno La verdad no recomiendo comprar estos Yo siento que fácilmente Los puedes conseguir en Clash Battle Entonces no recomiendo mucho Comprar estos El 25 de octubre Que es el día viernes También van a meter Un nuevo set de Digi Huevo Este a mi parecer Conviene más Del que está actualmente Bueno, este va a traer 500,000 bits 3 Vortex Key de bits Y 3 de Workout Y el nuevo Digi Huevo Este paquete Eso sí va a costar 100 DigiStone 100 DigiRubis Perdón 100 DigiRubis más caro Pero trae mejores Digimon A mi parecer El paquete pasado Te cuesta 200 DigiRubis También trae Creo que también trae Los 500 bits Y también trae Las llaves Para los Dimension Vortex Pero te incluían Digimon Como Prince Mabemon Los dos Platinum Mabemon Metal Cidramon Entonces A mi parecer No conviene tanto ese Este Te trae High Andromon Puppetmon Boldmon Minervamon Raidmon Y Evemon Que son Digimon muy muy buenos Y tenemos 3 malos Que nada más es Un Platinum Mabemon Un Prince Mabemon Y un Metal Cidramon Que de hecho sostiene Nada más 5% de salir Y la gran diferencia Es que esta Rosemont Que es nueva Y ese tiene 50% de probabilidad De que te salga Entonces tiene 50% de probabilidad De que te salga Un Digimon nuevo Que todavía no sé Si es tan bueno No podría decirle Si vale más la pena O no Pero a mi parecer Esto si Yo siento Obviamente va a ser Lo que si estoy seguro Es que va a ser mejor Que Platinum Prince Y Metal Entonces podría ser Que este huevo Obviamente por esa razón Valga más la pena Que el de 200 Digestones Pero aún así No estoy seguro Que valga Más la pena Conseguir este huevo Que hacer algún Multisummon De Step Up O cosas así Entonces sería cuestión De que me pusiera A checar a Rosemont Ya después lo haré Tenemos también La noticia De que nuevos niveles Del Underworld Van a venir Del 51 al 60 Es decir 10 niveles más En los cuales Podemos obtener Una llave de entrenamiento Tenemos 200.000 bits Tenemos 3 Digicode De tierra Dorados Tenemos 3 hongos Lujosos Que son comida De la que más te sube amistad Para los tipo Tierra O planta Tenemos 50 Digirubis Tenemos 5 Strikeship Son para los Workout Tenemos un chip B Para los Digimon Tenesius O sea los amarillos Tenemos un huevo Más de Magina Gemon Según yo Entonces ya sería Para subirlo a nivel 3 De Super Ataque Tenemos En el 59 3 latitas Y en el 60 Otros 50 Digirubis Es decir 100 Digirubis en total Nada mal Digo Vamos a ver Que tan difíciles están Hasta el nivel 50 No está tan complicado Entonces A lo mejor Aquí ya le van a meter Más Más dificultad No lo sé todavía Y bueno Creo que esto sería todo Ya lo demás Es el banner de Halloween Que esto ya lo vimos Prácticamente Ya va a estar En unos minutos Y también Lo otro que había comentado En la pestaña de comunidad Es que tenemos El arco número 12 O el acto número 12 De la historia principal Se ve aquí Un Un Tirano Mall Que me imagino Que va a ser El rival a vencer O bueno El Digimon Jefe Este va a estar Va a estar disponible A partir del 28 Que es que Viernes Martes de la próxima semana Lunes de la próxima semana Entonces Hasta el lunes De la próxima semana Estará esto El Underworld Estará hasta el 31 O posiblemente antes Yo creo que a lo mejor Y podría estar el mismo día O sea A lo mejor Tanto el Underworld Como el acto número 12 Salen el próximo lunes Y bueno Lo demás pues ya Lo estaremos teniendo A partir de unos minutos Y va a estar Toda la semana Hasta el No perdón Va a estar hasta el Primero de noviembre Va a estar todo Hasta el primero de noviembre Entonces son una semana Y dos días más Hay bastante tiempo Para conseguir todas Estas cosas Recomendación Primero saquen El Digimon Mega El huevo de Digimon Mega Garantizado Yo es lo que les recomendaría Primero Y después ya pueden sacar No sé Las bebidas Podría ser una buena opción Yo dejaría al final Las decoraciones A mi gusto Están cool y todo Pero yo las dejaría Al final Primero saquen Lo que les puede ayudar A mejorar su cuenta Obviamente Y después sacan esto Las misiones Pues van a estar saliendo Conforme vayan sacando Los objetos Para intercambio Así que no se preocupen Y bueno Pues ya veremos Que tal nos van Los summons Y todo eso Que prácticamente Voy a hacer los summons En cuanto salga el banner Así que los voy a grabar Voy a hacer el step up Completo Para que ustedes Puedan ver Que también están los raids Así que Pues deséenme suerte amigos Vamos a dejar el video Hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben Si les ha gustado el video Dejen un buen like Comentenme Que opinan De esta celebración De Halloween Que opinan De lo que vamos a tener De los game bonus De los challenges De los nuevos niveles Del Underworld Del nuevo arco De muy historia Me gustaría que dejaran Eso en los comentarios Ya saben Suscríbanse Activen notificaciones Y nada Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!